La modelo británica Amanda Cazalet reveló que Madonna la acosó sexualmente en los 90s después de grabar el video Justify My Love. De acuerdo con el mundo, en el clip se puede ver a Madonna siendo seduciendo por un hombre y una mujer, Amanda, para tener relaciones sexuales. Pero comenzamos a besarnos y Madonna repentinamente metió su lengua en mi boca. Seguí, estaba siendo profesional y ella era mi jefe. Sin embargo, no era parte de la descripción del trabajo, y me pusieron en una posición en la que no podía hacer nada al respecto. Después del video, Madonna se obsesionó con Amanda e incluso le envió cartas de amor a través de Jim Paul Gaultier, diseñador para el que trabajaba Amanda. Viaje y PHY las cartas enviadas por fax, decían. Te encuentro atractiva, fantaseo con besarte otra vez. Aunque los mensajes eran para la modelo, Jim Paul Gaultier solo se los mostró y no le permitió llevárselos. La próxima vez que fui a ver a Jim Paul unos meses más tarde hubo más faxes. Había alrededor de seis en total. Me sorprendió que siguiera adelante cuando no respondí. Madonna se cansó de que Amanda no contestara, así que le envió una nota directamente a la modelo. Amanda, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? Exponerse en contacto contigo es como tratar de seducir al papa, dice en sus líneas. Y luego agrega, tienes que enviarme fotos, muchas de ellas creo que eres la mujer más bella del mundo, me muero por besarte de nuevo. Fantaseo contigo todo el tiempo, ahora esta nota está en subasta y se espera que alcance una cifra de 16.000 de libras esterlinas esterlinas. Ante el acoso de Madonna a Amanda, la modelo señaló que, en ese momento no me ofendieron, las cartas y las insinuaciones, pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que alguien que, en ese momento era mi jefe, se aprovechó de mí. NL 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 ¡Suscríbete!